Bueno, vamos a analizar el partido de ayer. El clásico cordobés entre instituto y talleres terminó ganando talleres 3 a 0. Pero hay algunas cuestiones tácticas que está interesante para analizar. Talleres que formó, como lo venía haciendo, 4-2-3-1, con el ingreso de Suárez en centro de la defensa, junto con Catalán. Jugó un muy buen partido Suárez y también por la izquierda fue titular Pasquini, luego de llegar desde Lanús y no había todavía jugado titular. Así que bueno, sumó sus primeros minutos y también cumplió. Por el lado del instituto, Linares con Lódico, el doble pivot del medio. Por la izquierda Cuello, por la derecha Graciani y Maravilla Martínez con el Santi Rodríguez arriba. Bueno, esto se vio bastante en el primer tiempo, como instituto quedaba mal parado. Lo agarraba muy mal parado de ayer. Fijémonos cómo están 4 contra 4 en una situación a los 2 minutos del partido. Pasó bastante el retroceso de la gloria, no fue bueno, pero no solo el retroceso fue lento, sino que ya quedaba mal parado por una disposición táctica. Raro esto en el equipo de Bogaglio. Vamos a ver cómo, en este caso la comanda Sosa, que la termina abriendo para Michael Santos, que no termina resolviendo del todo bien, porque tenía gente atrás, lo tenía agarro atrás. Pero bueno, esto se vio bastante en la primera etapa con un instituto que salió raro. Bueno, a los 6 minutos de partido vemos otra jugada muy similar a la primera, pero es otra distinta. Nuevamente, instituto quedando mal y Talleres atacando con los mismos 4 que en la primera jugada. Vemos lo solo que recibe Sosa y nuevamente busca jugar para el medio. En este caso no le queda el pas a Santos, la termina agarrando garro y rematando. Se desvía y va el córner, pero vemos los errores que tenía en el retroceso, ¿no? Este es el córner que finalmente va a terminar con el cabezazo de Catalán. Vemos cómo ingresa solo, muy solo, el central de Talleres. Se resbala al arcón y entra cabeceando como si estuvieran en la práctica. Con mucha, mucha tranquilidad. Un partido que, como decimos, lo tuvo un instituto muy duditativo, nervioso al principio. Y Talleres haciendo su juego, quizás no jugando tanto con la pelota como lo suele hacer, pero sí entendiendo los momentos del partido, sobre todo con Villagra y Franco, que es un doble pivot que me encanta, para mí uno de los mejores doble pivot del fútbol argentino. Acá vemos cómo Catalán está agarrado con la marca, están todos tomados con la marca. Quizás el de acá atrás no, pero está tomado. Pero Catalán lo empuja un poquito y el arcón se resbala. Una fatalidad. Y logra cabecear solo. No se podría decir que es un error, sino que, bueno, es más un infortunio y el mérito de Catalán, ¿no? Se pone 1-0 Talleres a los 8 minutos, cuando no pasaba mucho en el partido. Talleres claramente parado un poco más de contra, dejándolo venir al instituto y saliendo rápido, como lo vimos con esas dos primeras jugadas, ¿no? Bueno, vemos cómo la Gloria intentó reaccionar rápido, sobre todo con las escaladas de Corda por izquierda. Corda es derecho, pero juega por izquierda. Y Cerato también por derecha, pero utilizó más a Corda en el primer tiempo. Cuando se juntan con Cuello, bueno, ahí está el full de Maravilla Martínez, que le pone el pie antes a Catalán. Otra jugada en combinación por el medio del instituto. Instituto que no tuvo el juego fluido que había mostrado en la bombonera, sobre todo con Linares y Lodico, que no anduvieron muy bien en el medio. Claramente fueron superados por la dupla que decimos de Villagra con Franco. Y tampoco pesó mucho Graceni por derecha, Cuello tampoco por izquierda. Me parece que el medio fue lo que más falló, sobre todo porque no pudo hacerle llegar la pelota limpia ni a Maravilla Martínez ni al Santi Rodríguez. Fíjense que ninguna... tuvieron una pelota o una jugada clara. Vamos a hablar en el segundo tiempo que sí, pero en el primer tiempo no. Mosevic, que va durísimo, durísimo contra Garro. Mosevic lo jugó fuerte el partido como debía jugarse, pero quizás hizo que los jugadores de instituto entren en una situación de pelear más el partido que jugarlo. Lo decía Bogaglio en la conferencia de prensa que no le gustó para nada porque justamente es lo que no saben hacer. Más allá de que los centrales deben tener rigor defensivo, pero más allá de eso creo que instituto cayó en ese juego que no sé si se lo propuso Talleres porque no es que Talleres tampoco le propuso ese juego pero sí quizás intentó mostrar autoridad de local, mostrar un poco ese peso de la localía. Me parece que no le terminó resultando a la gloria justamente por eso porque se metió en situaciones que no le convienen pero se metió solo. No es que Talleres lo fue a buscar por ese lado, por lo menos yo no lo veo así. Pelota parada por el lado izquierdo, uno de los puntos débiles si se quiere de Talleres y de los puntos fuertes de instituto, pero vienen como es el fútbol. Talleres termina abriendo el marcador desde el juego aéreo e Instituto no pudo conectar ninguna pelota por arriba. Ahí vemos cómo termina cabeceando, creo que era Graziani, pero bueno, se va por arriba, si era Graziani, y vemos la soledad que recibían los hombres de Talleres. Fíjense, tres cuartos de cancha y Talleres, más allá de que Instituto está bastante bien replegado en este caso con el 4-4-2, las dos líneas defensivas bien juntitas, pero lo dejaba llegar con mucha tranquilidad. Fíjense, el 3 Paschini, el tiempo que tiene para decidir, la termina abriendo para Piscini, Paschini nuevamente, y tapa bien Carranza, quizás si metía el centro de atrás para Sosa, que entraba solo, podía llegar a ser una buena jugada, pero la tranquilidad con la que tocó Paschini y fue a buscar, realmente esto le faltó a la gloria, quizás la presión un poco más arriba. Como decimos, estuvo muy nervioso el equipo de Bogalio, me parece que por el lado del técnico se va enojado sobre todo por eso, porque en ningún momento intentó jugar a lo que venía haciendo la gloria, que también es mérito de Talleres que haya jugado a ese instituto, claramente. Otra jugada, todo por el sector izquierdo, sobre todo, como decimos, con cuello y corda, atacó mucho por el sector izquierdo, también el Santi Rodríguez que se tiraba por ese lado, el gato lódico que trataba de llegar, tiro libre, con una Herrera que en el primer tiempo no tuvo mucho trabajo, en el segundo sí, para mí se terminaría convirtiendo en una de las figuras del partido, junto con Rodrigo Garro, que en su vuelta a Alta Córdoba jugó un muy buen partido, más allá de quizás no contar con tantas situaciones de tener mucho juego en la mitad de cancha, porque Talleres no tuvo tanto juego, pero sí cuando cada vez que la tocó mostró su calidad. Nuevamente por izquierda, combinación corda con Linares, mete el centro y no llega por muy poco, pero vemos cómo el instituto llegaba con muchos centros. Talleres le cortó el circuito, sobre todo en el medio que suele tener el instituto, y lo hacía tirar centros, algo que quizás no es lo que mejor le sale a la gloria. Bueno, una entrada dura de Bocevic, nuevamente al Ross esto no le convenía en absoluto al instituto, porque iba perdiendo un a cero, y porque no es lo que le convenía a nivel juego, no debía mostrar hombría o que metía más que Talleres, debía jugar mejor nada más, porque tenía las armas para hacerlo. Bueno, la primera aproximación del instituto por el sector derecho, como vemos, Gracielic tuvo muy poca participación, en ningún momento se desdoblaron con Cerato, la verdad que partió flojo del número 8 de la gloria. En el segundo tiempo sí vemos una postura mucho más avanzada del instituto en el ataque. No se produjeron cambios al principio, pero sí hubo más movimiento, más movilidad. Una muy buena jugada que arranca por izquierda, termina por derecha y increíble Herrera, uno de los mejores arqueros hace rato del fútbol argentino, que termina teniendo esa salvada increíble. Primero bien para el costado, y luego Maravilla Martínez es increíble, increíble como le termina pegando, vamos a verlo acá, en la pierna izquierda. Le pega en la pierna izquierda y no le puede meter, pero ya vemos cómo el instituto empezaba a llegar con mucha fuerza, con un Talleres que no podía contenerlo. Cerato por derecha mete el centro, vemos acá cuando mete el centro que el instituto queda 2 contra 2. Esto es un error de Talleres, porque realmente marcar mano a mano en un centro que viene al área del costado, vemos cómo había 4 hombres de Talleres que no marcaban a nadie, y acá habían quedado 2 contra 2. Un control un poco fallido, de Maravilla, y Santi Rodríguez que no puede definir. Nuevamente vemos cómo el instituto atacaba con mucha gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hombres en ataque contra una cantidad similar de Talleres, más por el sector derecho en este caso, empezó a atacar, notando por la izquierda, y esta pelota que le tapa a Guido Herrera, a Maravilla Martínez, es muy, pero muy buena. Algunos decían que quizás le debía definir con derecha, porque tuvo que abrir mucho el pie con la zurda Maravilla, pero bueno, recordemos que es zurdo, y quizás se sintió más cómoda abriendo el pie, me parece que fue un movimiento un poco, no sé si antinatural, pero quizás si le pegaba con derecha y la podía cruzar, no iba a poder hacer nada a Guido Herrera, en este caso, la terminó tapando muy bien, muy bien Herrera, porque lo ve encima, no es que se quede parado en el arco, sino que hace un paso adelante, y ese paso es clave para taparlo. 18 minutos del segundo tiempo, la primera llegada de Talleres en este segundo tiempo, Sosa, que le queda larga, la termina jugando para Garro, y un detalle que no muchos lo dijeron, o no se vio, fíjense cómo le pica la pelota, cuando Garro le pica, pica en el área y muere la pelota para entrar al arco de Carranza, es muy raro el pique que hace la pelota, vean, cómo pica una vez, y es como si hiciera zapito, y termina saliendo muy rápida, se termina deslizando por el pasto, algo extraño, no sé si habrá sido por el remate, el efecto que le dio Garro, o alguna parte del pasto que estaba medio blanda, pero es muy raro cómo pica la pelota, cómo le pica la pelota a Carranza, que quizás pudo haber hecho algo más, pero fue muy esquinada, y ese pique, me parece que no favoreció para nada al arquero, igualmente la pega de Garro, como siempre, esa zurda maravillosa que tiene el pampeano, segunda jugada de Talleres, 100% de efectividad, para los de Gandolfi, que quizás jugaron un partido distinto, lo que suele hacer Talleres, de proponer un poco más, de generar más juego en la mitad de cancha, sobre todo con Piscini y Garro, que son los que más le dan esa pausa a Talleres, quizás Sosa, y cuando entra Baloces, son más explosivos, Talleres jugó distinto, se replegó, salió rápido, y terminó convirtiendo las que tenía, muy firme en defensa, repito, la dupla de Suárez con Catalán, anduvo muy pero muy bien, los laterales cumplieron, y el medio anduvo también muy bien, sobre todo el doble pivot, me parece que un partido, muy muy interesante de Talleres, como decimos, jugando quizás a otra cosa, lo que venía haciendo, pero fíjense el pique, el pique es muy extraño, es muy extraño como, la pelota pica y muere, acá pica, y se desliza, muy raro, muy raro el pique, que termina favoreciendo a Garro, como decimos, bueno, ya con el 2 a 0 consumado, Instituto, empezó a desesperarse un poco, entró Axel Rodríguez, Franco Watson y Garrido, pero no pudieron cambiar mucho las cosas, acá vemos por derecha nuevamente, el ataque en el primer tiempo fue por izquierda, segundo por derecha, Maravilla Martínez que se la baja, a Franco Watson, que por ahora no ha podido demostrar, los destellos de calidad que tiene, en la primera división, es cierto que no ha tenido tantos minutos, pero no ha podido demostrar, acá me parece que podría haber hecho algo más, le pega muy estático, en vez de, en vez de posicionarse para adelante, para poder pegarle, tira el cuerpo muy para atrás, y le sale por arriba, pero bueno, ya era todo mucho más esforzado, y Talleres se sentía muy cómodo, se sintió muy cómodo en el partido, el equipo de Gandolfi, me parece que en ningún momento, más allá de esas jugadas, pasó demasiado sobra, Garro, con ese toque exquisito nuevamente, que bien que juega Garro, lo que simplifica el juego para Talleres, ya había ingresado, el rulo Romero, y llega el tercer gol, pero todo nace en, la, visión, el toque, tan sencillo, pero tan efectivo de Garro, combinación Romero Sosa, y gol, habían, cobrado a Bousay primero, pero, termina siendo válido, el gol, vamos a ver nuevamente la jugada, Garro, con ese toquecito, exquisito, para Sosa, Sosa de primera, todo de primera, para Romero, Romero, la controla, la juega para Sosa de vuelta, un golazo, golazo de Talleres, yendo a buscar la pelota, no desentendiéndose, tocando y yendo a buscar, 3 a 0 Talleres, 100% de efectividad, tercera llegada, tercer gol, de la T, que se ponía, 3 a 0 en el partido, para mí, demasiado abultada, la diferencia, con respecto a lo que fue el partido, pero, me parece que, lo que hizo bien Talleres fue, no entrar primero, en lo de Instituto, en ese juego brusco, que propuso en el primer tiempo, y luego, aprovechar, aprovechar las jugadas que tenía, esperarlo a Instituto, no dejarle hacer su juego, y a partir de ahí, salir rápido, para poder conectar, 3 a 0, se ponía la T, anterior a Gloria, y bueno, ya después, se desdibujó muchísimo el partido, el intento de Rodríguez, de Axel Rodríguez, la pelota que le queda, a Franco Watson, que la termina tirando por arriba, no pasó mucho más en el partido, un triunfazo, de la T, para posicionarse nuevamente, arriba en la tabla, y para Instituto, un golpe que, lo baja un poco, los ánimos, luego de la gran victoria, en la bomborera ante Boca, la gente que aplaudió, la gente que llenó, el monumental de Alta Córdoba, pero, me parece que, para concluir, Instituto, pecó en no jugar al fútbol, en tratar de pelearlo, de ganarle de guapo a un Talleres, que no entró en esa, trató de ser, expeditivo, rápido, pararse bien, en el medio campo, anularle los circuitos, ofensivos, cortarle sobre todo, la llegada, de la pelota, hacia Maravilla Martínez, y Santi Rodríguez, lo terminó consiguiendo, y la efectividad lo hizo todo, 3 a 0 para la T, en el primer duelo, de equipos cordobeses, en esta Liga Profesional 2023.